Hola muchachos, acá nuevamente en su canal de Ventas Cordilleras un producto que como ya lo ven, no requiere mayor presentación un machete de Rambo veamos que trae esta caja tiene un peso bastante considerable no es liviano, por lo que en un machete es bastante bueno debido a que la idea del machete es cortar por golpe más que por filo empuñadura de cuero una sola pieza de acero no lleva dos piezas un hilo de cuero también lo vamos a tomar con mucho cuidado esto porque realmente el filo que tiene es bastante peligroso o sea cerca de un niño será posibilidad menos la manipulación y el adulto que lo manipule por favor tenga mucho cuidado realmente esto podría cortar sin ningún problema lo que se le ponga por delante como lo ven espero les haya gustado el video chicos para que puedan ver este hermoso producto pero también peligroso a la vez solamente se ha utilizado por quien realmente lo sepa usar y con todas las precauciones que yo hago esto nos vemos hasta en un próximo video chicos para seguir trayendo nuevos productos y más novedades los tres los 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 Gracias.